Vamos a tomar contacto de inmediato con Daniel Oses en su último viernes del año Porque no es el último día, el último día va a ser el lunes Pero Daniel, buen día, ¿cómo está? Último viernes del año Hola Daniel ¿Cómo están? Joseph, Carmen, muy muy buen día Oye, nosotros estamos, como diría la gran Cecilia Noche, playa Miren por favor, chiquillos, qué paisaje más lindo tenemos para comenzar este El último viernes del año Oye Daniel, bueno, de noche no mucho, pero de playa sí ¿En qué playa estás? Por lo menos se ve limpia, se ve un bonito día Yo creo que hay una buena oportunidad hoy para ir a tomar el sol, para disfrutar de las jornadas Cuéntanos en qué parte, eso me parece que es desembocadura, ¿no? En el inicio de este balneario que normalmente recibe muchas, muchas personas Y que en esta mañana nos despierta con esa tranquilidad, ese olor a mar Que además, por lo demás, es muy, muy, muy grato Y lo otro que también te destacaba, la limpieza de este lugar Habitualmente vienen muchas familias y lamentablemente hay que decirlo Algunas de ellas no tienen el hábito de limpiar, el hábito de higiene Y dejan cualquier cantidad de distintos restos de basura en este lugar Sin embargo, hoy nos pillamos con una jornada completamente diferente Más bien despejado, un sol que está comenzando ya a amanecer hace algunas horas Y una jornada que fíjate que pesa que en este lugar hay mucho viento Por lo menos a esta hora no se siente tanto Más bien una temperatura agradable Sobre todo para aquellas personas que aprovechan muy temprano para venir a trotar en este lugar Bueno, para las personas que quieran hacer deporte es una buena alternativa Yo recuerdo la película Rocky 3 Ustedes, no sé si vio Rocky cuando tiene que volver a entrenar con Apolo Creed Y el mejor trote lo hacían en la playa, ¿no? Y después obviamente de la jornada ahí a mojarse las patitas Los días están bonitos para aquellos que quieran hacer deporte Lenga es un lugar maravilloso Después si usted quiere, ahí hace un equilibrio contrarrestra con algunas empanaditas Como para recuperar la energía, digo yo Después del trote, sin caer en exceso, una empanadita marisco viene Pero olímpica Y es súper bueno también trotar en la playa ¿Por qué? Porque es mucho más, cierto, llevadero para nuestras rodillas Respecto a trotar en cemento Pero hay que usar protector solar, ¿ah? Porque los rayos están pegando muy, muy fuerte, Daniel Pero aprovechar, ocupar nuestras riberas Sí, muy buenos consejos los que ustedes dos están entregando Aprovechando sobre todo que estamos a unos 2 kilómetros aproximadamente de las cocinerías Porque este es el ingreso a Playa Lenga Así que si usted es de las personas que le gusta hacer deporte Bueno, venga, póngase el bloqueador Aproveche de salir Échese de quizá unos 1.000, 2.000 pesos Y después llega terminando hasta allá Y pasa a compensar también la energía gastada con alguna empanada Que puede ser de marisco, puede ser una tortilla, un pan amasado Bueno, la cuestión de allá le gusta probar de nuestra zona Y sobre todo aportando también a aquellos comerciantes Que trabajan en sus lugares establecidos Que tienen historia en este lugar Que saben también de lo que significa entonces El rescate de los valores marinos Y los productos también que en algunos casos sacan desde este lugar Así es que es una invitación para que usted venga Aproveche sobre todo este día El solcito ya está hermoso sonriéndole Siete de las personas que a lo mejor necesitaban un poco de relajo Bueno, aquí tiene un panorama solo un par de minutos de concepción Tiene una razón Daniel Oye, yo no sé, en lo personal Usted que mencionó el tema de las empanadas Yo ya como que empecé a sentir olor a empanadas No sé si me estaría volviendo loco Pero de verdad que yo siento como un olor así como a empanadas fritas Será, a ver si se acuerda Y este fin de semana Daniel A ver si nos cumple y nos trae algo Porque siempre dice Yo chiquillo le llevo, yo chiquillo le llevo Y después nos trae los puros aplausos Gracias Daniel Nos vemos durante la mañana No, no, no Buen día Sí, bien Oye, recordar también que playa, cierto, lenga No es un balneario También hay muchas personas que ingresan al mar Es súper peligroso Así que no hacerlo Ah, y sobre la comida Aprovechar también de comprar palomitas A mí me encantan las palomitas de maíz Así que siempre aprovecho de comprar el lenga Porque los días sábados y domingos Un ambiente súper familiar que se genera ahí Hay mucha gente va Sí Así que hay que disfrutar Hay juegos también Así que artesanía No, no No